...de comandante, hablando de policía, con operativos antinarcóticos, allanamientos de viviendas, uno en la zona de Niembrú, en el barrio San Carlos, donde incautaron varias evidencias, dosis de cocaína tipo crack, y estoy hablando también de cocaína pura, unos 200 gramos, más de 2.000 dosis se puede hacer con eso, ¿verdad? No hubo personas detenidas en el sitio, pero sí, en este caso se libró orden de captura en ese sitio, pues supuestamente son las indicadas como microtraficantes, María Concepción Coronel Franco, de 39 años, y Gloria Rosana Coronel Franco, de 35 años de edad. Estas mujeres tienen órdenes de captura, precisamente por ser microtraficantes, porque en la vivienda donde ellas residen fueron encontradas estas evidencias. También se allanó una vivienda en el barrio Sagrada Familia de San Lorenzo, donde hubo un hombre detenido, identificado como Néstor Cirilo Paredes, de 43 años de edad. De su poder se incautó un revólver calibre .32, sin documentación, lógicamente, y por la violación de la ley de armas, esta persona también quedó detenida. De esta manera, trabajando nuevamente por la policía antinarcóticos, en busca de las personas que venden estos estupefacientes al menudeo, venta al menudeo, así le llaman, en vez de decirlo microtraficante, ¿verdad? Al menudeo de menor consumo, pero de igual manera se dedica a la venta de drogas. Vayamos a escuchar al oficial Isabelino Rojas. En el lugar se pudo incautar la cantidad de 22 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuida en 71 dosis. Además, se incautó 198 gramos de cocaína, equivalente a 2.000 dosis aproximadamente. Además, 31 gramos de supuesta cocaína tipo crack, balanza de precisión. En el lugar no se pudo encontrar a las personas quienes son sindicadas como responsables de la comercialización de sustancias, pero el agente fiscal de intervinientes dispuso la detención, libró una captura por estas personas. Otro procedimiento también se llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en el barrio Sagrada Familia. Se pudo aprender a una persona identificada como Néstor Cidilo Paredes, paraguayo, 43 años de edad. En el lugar del procedimiento se pudo incautar un arma de fuego calibre 32 y además de cartuchos varios, el procedimiento estuvo a cabo del agente fiscal Marcos Amarilla, interino de la unidad especializada de San Lorenzo. ¡Gracias! ¡Gracias!